Bienvenidos a E-Racing, estamos en Las Vegas Motor Speedway Partimos de la posición 19, no he hecho clasificación Soy el 18 mejor de la partida, entre comillas, así que no espero una gran partida Y a ver que tal se puede hacer para acabar bien esta temporada de clase a Fiseth Ya que la anterior en la división 6 acabé tercero Así que esperemos poder coger unos buenos puntos aquí Y si no, pues lo volveré a intentar estos días Y a ver que tal sea esta temporada Pero como digo, de esta carrera no espero gran cosa, son 50 vueltas Y voy a ir pues a acabar y a ver si hay suertecilla Y por adelante alguien se retira o algo y poder coger más puntos Porque aquí en el warm-up he dado 3 vueltas Y he quedado a un segundo de la mejor vuelta Y un segundo en un óvalo pues es bastante tiempo Así que... No espero gran cosa, como he dicho antes A ver si sale una carrera entretenida por lo menos A ver si salgo en segunda o en tercera lo haremos en segunda esperemos no hacer un trompo y no liarla por aquí y allá vamos bueno, no he salido mal a ver ahora lo que aguanto aquí además ahora neumáticos fríos se nota bastante siempre pienso que con quedar mejor de lo que salgo me conformo pero no, porque luego no saliendo tan atrás no voy a conseguir muchos puntos a ver el 12 si no me pone impedimentos cuidado adelante tampoco quiero forzar mucho las ruedas porque no sé exactamente lo que duran a ver este Ford no me la líe no, no, no me la líes me cago no me la líes joder con todo lo que me ha hecho perder encima se me han echado aquí al culo dos de atrás joder si tenía alguna posibilidad de estar delante en ese grupo ya parece que se me han ido ahora encima empezaré a perder posiciones en teoría creo que no deberíamos entrar en boxes para echar la sofa de no haber algún incidente no entraríamos ni a cambiar neumáticos yo creo es que no sé lo que vienen durando así que ya veremos cómo avanza la carrera y si al final consigo contactar con ese grupo de delante bueno ahí ya ya se me empieza a ir un poco el coche necesito lío ahí adelante joder luchas o algo que mal estoy viendo esa curva la salida de la curva 2 y esta tampoco es que la haga muy seguro pero bueno encima estoy haciendo una trazada muy cerrada así que los neumáticos os cataploz no consigo despegarme del de atrás trato del tiempo unas 4 o 5 décimas aunque si es uno bueno no pasa nada si al menos me despego de los otros que vienen con él bueno rompemos la barrera de un segundo con el coche de delante y el de detrás en la cércola así que es probable que gane una posición y pierda otra y me quede como estoy o que me estrelle que también es muy probable luego está el otro coche que hay allá delante pero eso es doblado a ver que se me está echando muy encima ya el piloto de atrás lo estaba viendo venir estaba pensando mucho se ha metido por la línea a ver si no pierde el control y poco le ha faltado pero bueno eso es más fácil que me lo ha puesto a ver el piloto del Toyota me va a pasar ahora vamos se lo voy a dejar fácil por dentro si quiere porque buena gana si viene más rápido estorbarle llevado varias vueltas viniendo más rápido que yo así que es una tontería meterme en una lucha que no puedo ganar y quizás si lo puedo seguir encima me vaya hacia más adelante con él que mal he trazado accidente 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 cuidado a ver si no me da el del coche blanco que viene detrás porque nos va a venir bien gasolina y el grano no hay que echar los neumáticos voy a hacer el cambio de los cuatro voy a cambiar y a ver dónde está a mi mecánico no debe estar muy alante ya que clasifique atrás ahí le veo no sé si sabéis que aquí el tiempo de parar en boxes aunque cargue es lo mismo que los otros o solo cambiar las ruedas o eso también va a depender de cómo sitúes el coche si lo dejas muy torcido va a tardar más si lo dejas en su sitio bien colocado ahí en donde la piruleta pues vas a tardar menos a ver cómo tenía el desgaste de los neumáticos no está muy mal al ochenta y pico por ciento y noventa me esperaba más desgaste la verdad estaría bien ver al piloto bailando dentro del coche bueno una vuelta y reiniciamos a ver qué tal se nos da que tenemos el interior que no me gusta nada y encima al quince a la derecha que bien lo que estáis que no me gusta se va a hablar por eso hacer muy bien que no me gusta de la derecha tengo que ver que no me gusta la derecha la derecha Bueno, amiguitos Vamos a ver Que tal reiniciamos Y a ver si se puede separar un poco el grupo Y quedarme ahí adelante Que no quiero estar pendiente de los de detrás Oh, que mala salida Me ha tocado caminar antes de marcha Porque si no Habría hecho un trompo Y a ver el 15 No, no te veas que deja un poco de hueco Pero tranquilo Que voy a ir a por ti Música éptica de fondo para batalla No creo que la ponga Pero bueno Va a ser mi duelo particular en esta carrera Ganar al 15 Así que más le vale portarse bien Cuidado ahí adelante Que los veo muy juntos Aseco eche naranja y al otro que también es un poco naranja y azul A ver Vamos a intentar ya A ver que se puede hacer con el 15 No es que me haya hecho nada Pero ya Me lo he puesto como objetivo Hay que me voy largo A ver Antes de que se nos unan más por ahí atrás Va a estar difícil el adelantamiento Como no se da algo un poco A ver si puedo salir aquí más rápido No quiero tocarle A ver Ahora vamos No me cierres Dale he cogido el sitio Bien Solo que ahora está trazada mía No va a ser la buena Si ahora lo mismo sale El más rápido que yo por fuera Sabía que iba a salir más rápido Y es que esto me viene mal Porque ahora me coge el de atrás No sé si Perder un poco en la entrada de esta curva Sacrificarla Para salir ahora más rápido Es que aquí a la menor el coche se va No me la puedo jugar tanto Vamos a por ello Ah Me ha tocado frenar Vamos Me va a pasar lo de antes O algo yo le he trazado un poco más No, no, no Se me va, se me va Espero no haberle dado A ver si mantengo el coche en la línea Me ha tocado levantar el pie A ver Si lo único que hago es perder tiempo No hay manera Es que si le cojo el interior Me va a volver a pasar lo mismo Que va a salir el más rápido luego Me la voy a jugar para nada A ver si sale el mal Que eran solo 12 vueltas Tampoco quiero perder los puntos Por 12 vueltas Pero es que Quiero adelantarlo A ver si no la lía Con el coche número 13 Que es el que va delante de él Porque como la lía Tengo Tengo papeletas Para llevarme un poco Aparte de los neumáticos No están ahora Para forzar la trazada Si bueno Si se intenta el meter al 13 A lo mejor puede sacar provecho Y meterme yo también Yo es que Soy bobo Y siempre cedo un poco Y dejo pasar Pero he dicho que solo un poco Aunque aquí ya me tiene ganado el sitio Creo que esto va a ser una bonita batalla Cuidado con ese coche lento de ahí fuera Que me va a hacer la encerrona Y el otro lo sabe Gracias doblado Gracias por hacerme perder una posición Que podía haber aguantado Muchas gracias Vamos Ahora me cago en 10 Bueno Pues aquí seguimos Batallando Y se me va el coche Me cago en todo Tres en línea Y nos pasa por el medio este Venga chaval ¿Dónde te has caído? No me dejan hacer la línea rápida Ahora Por fin Pero vamos Eso doblado Lo que me ha hecho antes No me ha gustado nada Y ahora de adelante Me voy largo Sí señor Y cuidado que vienen más Bueno Vamos a entrar en la última vuelta Y a ver si no me pasa el que viene detrás Que viene más rápido Bueno Bueno Creo que voy a aguantar aquí Un décima posición Después de salir el 19 Espero que os haya gustado Porque habéis visto Que las cosas no han sido fáciles Pero bueno Se ha intentado Creo que podía haber hecho Un top 10 Si no fuese por Por ese bloqueo Que me ha hecho el doblado Pero bueno ¿Qué haré? Vamos a hacer Así son las carreras Y como digo Espero que os haya gustado Y que sigáis por mi canal Un saludo Nos vemos